buenas tardes amigos nada más les quería este subir un vídeo de la nieve miren cómo nos cayó de nieve ahora sí está bien 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 de alta y miren mi casita pues aquí está a ver qué pasa con mis plantas está a 28 grados pero adentro de la casita está normal a temperatura porque tengo el calentón citó adentro prendido y disculpen amigos que cuando esté mostrándoles las plantas están bien está a 60 grados la temperatura aquí adentro porque está el calentón citó y espero que les guste este vídeo de la nieve es que no quiero abrir mucho y cerrar la casita porque se pone frío adentro nomás les quería mostrar la nieve y miren cómo está miren pueden pueden ver todo esto pueden ver esta nieve está tremendo el frío el tremendo el frío pero aquí estamos y espero que mis plantas no les pase nada se cuidan amigos hasta luego y ahí les seguiré subiendo más vídeos adiós